Saludos y bienvenidos a Todolucha, el espacio que semanalmente Televisión Canaria dedica al repaso y a la actualidad de nuestro deporte vernáculo en el archipiélago. Desde la Catedral, desde el Menseitegueste, les damos las gracias por acompañarnos en este Todolucha navideño. Comenzamos. ¡Suscríbete al canal! La Catedral de la Lucha, les damos ya la bienvenida a nuestros dos invitados, Pedro Gutiérrez, destacado del Rosario de Valleguerra. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. A ti por invitarme y acordarte de uno y aquí me tienen para lo que haga falta apoyando a nuestro deporte. Y también tenemos con nosotros a una de las grandes sensaciones de la competición, el destacado del Club de Luchas Tegueste, Mamadou Cámara. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Fili. Yo gracias por invitarme a ese programa y siempre me gustaría que me haya invitado a ese programa y muchas gracias. Pues dos auténticos invitados de lujo en esta nueva entrega de Todolucha. Con ellos vamos a analizar todo lo que ha dado de sí ese derbi toda la jornada. Pero antes vemos los temas que les tenemos preparados en nuestro sumario. El Rosario se impuso con claridad en el derbi zonal ante el Tegueste y se despide del año como nuevo líder. El equipo de Asentejo frenó la remontada de Miguel Pérez y acaba la primera vuelta a solo dos puntos de la cabeza. El Maxorata vence al Guamasa y se confirma como cuarto clasificado con un margen de seis puntos. El Castro Morales saca ventaja al frente de la Liga de Gran Canaria tras ganar al Maninidra. Esos son solo algunos de los temas que les tenemos preparados para este Todolucha y sin perder más tiempo vamos ya a entrar en materia. Pedrito Gutiérrez, la viejita cuarto, perteneciente a una de las familias más ilustres de la lucha en Valle Guerra. Ahora, prácticamente desde que naciste es vinculado a la lucha, nieto, hijo, hermano de luchador, el camino estaba claro. Sí, parece que todo está abocado a ser luchador y desde los cuatro años pues casi que me puse la ropa de brega y ese día le dije a mi madre, aquí comienza mi etapa como luchador. Mi madre se rió y como diciendo, no sabes dónde te estás metiendo. Pero yo con mucha ilusión empecé a ir a los terrenos y seguir con una tradición que empezó mi abuelo en Padescanse, que fue un número uno, luego mi padre que también fue puntal, mi hermano que también fue puntal y el único que fue puntal un rato solo fui yo que me descendieron rápidamente de puntal, se ha destacado por cuestiones de antropometría. Y todavía sigues dando mucha guerra y la que queda de Pedrito Gutiérrez. También el caso opuesto, Mamadou, llegaste a Tenerife en este caso hace seis años en Patera, nunca habías visto nada de lucha canaria y en esos seis años, ¿cómo te ha cambiado la vida? ¿Te has convertido en uno de los luchadores más en forma del campeonato? Sí, la verdad que llego con 16 años y estuve en la arriba de la esperanza y estuve casi ahí. Y empezó, voy a ir a alternar poco a poco y me gustaba la lucha y me metió. Y ahora, adelante, ahí va. Y también, como ocurre con otro invitado, hay mucho Mamadou cámara para tiempo. Vamos a ver los resultados que nos ha dejado esta jornada. Son los siguientes, la séptima del calendario, el final de esta primera vuelta. El Rosario de Fuerteventura ganó 12-7 al Saladar de Jandía en ese derbi insular de Fuerteventura. El Maxorata también recibió en el sur de la isla de Fuerteventura al Guamasa de La Laguna, mientras que el derbi, en este caso, el enfrentamiento entre equipos tinerfeños fue el Victoria Campito. Y, por supuesto, ese derbi sonal, ese Rosario 12-9. Tras estos resultados, la primera vuelta acaba con un cambio de líder. El Rosario de Valleguerra con 18 puntos es el nuevo que comanda esa clasificación, empatado, eso sí, con el Tegueste, 18 puntos también. Tercero es el Victoria y ahí comienza la batalla por ese cuarto puesto que da acceso, el último puesto, a las semifinales. Maxorata, Campito, el Rosario de Fuerteventura también con esa última victoria. Se mete en la pelea, Guamasa y cierra en la clasificación el Saladar de Jandía, que tiene un encuentro aplazado de la jornada 3 ante el Guamasa, precisamente. Esta última jornada del año 2015 nos dejó un duelo estelar, un derbi de máxima rivalidad histórica entre vecinos Rosario Tegueste. El terrero Chaval primero registró un lleno absoluto para presenciar este enfrentamiento, que son mucho más que tres puntos. Hacía años que no se vivía tanta expectación por un derbi como este clásico de rivalidad Rosario Tegueste. Y prueba de ello fue el llenazo absoluto que registró el Chaval primero de Valleguerra para ver este duelo por el liderato. Ya desde el inicio, Eusebio Ledesma demostró que sería uno de los protagonistas de este estratégico encuentro. Pedrito Gutiérrez tuvo que salir a silla para intentar que el Tegueste no se escapara en el marcador. Tras un ajustado empate a luchas, el ballero pudo derribar a Taylor Hernández en el empate a tres. Pero los locales no pudieron evitar que los de la Villa se escaparan hasta el 3-6, gracias a los puntos de Sandro Ramos, Argeo García y Luis Fernando Morales. Desde el banquillo del Rosario se planeó la estrategia a seguir y más aún cuando Argeo logró un punto clave al dejar fuera a Pedro Gutiérrez. El ballero empató con una espectacular maña, pero se dio en la tercera y definitiva. El Tegueste siguió ampliando distancias cuando Juan Fernando Morales le daba las dos agarradas seguidas a Carlos Peraza para poner el 3-7. Pero a partir de ahí llegó la remontada del Rosario, con un parcial demoledor de 7-0 gracias a los primos Ledesma. Eusebio volvió a silla para derribar a Argeo García en las dos agarradas. Mientras que por la otra silla el puntal a Marcos Ledesma entraba en escena para superar a Luis Fernando Morales. Justo en ese momento llegó uno de los cruces más esperados, Javi Ledesma ante Mamadou Cámara. Los aficionados esperaban unas agarradas muy igualadas, pero lo cierto es que el destacado Anó dio opción al bregador de Mali. Javi se impuso de forma clara empatando a 7. Y el Rosario se puso por delante por medio de Eusebio, que en otro cruce estratégico superó a Adrián López por una amonestación más del destacado Teguestero señalada por Enrique García y que fue muy protestada por la afición visitante. El encuentro se puso aún más cuesta arriba para el Tegueste con el 9-7, cuando por la otra silla el duelo de Marcos fue para el puntal de Valleguerra. Ledesma se impuso en la primera agarrada ante Galván y supo contemporizar en la segunda que fue separada. Javi Ledesma sumó un nuevo punto para los suyos al derribar en las dos bregas a Iván Méndez el Indio. 11-8 y Oliver Gil, que salió a brega para sumar ante Víctor González, ya se había quedado solo ante la plana mayor Vallera. Y el obstáculo que no pudo superar fue Eusebio Ledesma. La posición de agarre del juvenil fue imposible de superar por el puntal B del Tegueste. Las dos agarradas fueron separadas y con las mismas amonestaciones. Para mí es un hombre a batir, muy fuerte. Tuve la picardía un poco en la segunda, la primera también una atravesada ahí tuve la suerte. Y la segunda, te digo, a verlas venir, él fue un poquito más desesperado. Y yo, te digo, lo que tú decías, llevo un mes sin entrenar, recuperando la rotura de gemelo. Ahora tenemos un parón, que espero recuperarme y estaré al 100% para recuperarme para la segunda vuelta. Acabamos de escuchar a uno de los protagonistas de ese triunfo del Rosario en Valle de Guerra. Precisamente un Javi Ledesma refiriéndose en su enfrentamiento a nuestro protagonista, a Mamadou Cámara. ¿Cómo lo viviste? ¿Quedaste un poquito rascado, supongo, Mamadou, en ese enfrentamiento? La verdad que me quedo un poco rascado, pero bueno, Javi es un tío que sabe luchar y sabe de todo. Es un veterano y me hace luchar mal, pero bueno. ¿Nunca te habías agarrado con...? No, es la primera vez que me agarró con él. Y la verdad que con Mamadou Cámara es un tío que sabe de todo y va a luchar. Pero bueno, yo como siempre sale y voy a luchar. No soy un tío de parar y cuando sale voy a luchar. ¿Quisierta te sorprendió, sobre todo en la primera agarrada, quizás no esperabas? Sí, la primera agarrada la esperaba más, pero la segunda que no la esperaba más, porque la segunda no la esperaba para nada, pero bueno. Es que era un poco agarrado, pero bueno, es la lucha de seguir. No queda otra que seguir entrenando, Mamadou, y dentro de siete días tendrás una nueva oportunidad. Y la otra cara de la moneda, Pedro, el líder, ganándole al eterno rival, al vecino. No se puede acabar el año mejor, Pedro. No, el sabor es doblemente bueno, porque claro, se trata de subir a la zona noble de la clasificación y aparte pues ganándole al tegueste. Aunque hay que matizar que es puramente anecdótico, porque es una cuestión temporal, ya que el campeonato se va a decidir en unos cruces entre los cuatro primeros. Pedro, además de centrado en el equipo, en la Copa, estás metido de lleno en la organización de un partido benéfico, en este caso, para la Fundación Eider. Una vez más, la lucha es solidaria y junto a Añater Bebreu te has metido a organizar ya por quinta vez, si no me equivoco, un partido benéfico, como digo, que va a tener lugar el próximo 26 de diciembre en la victoria. Tenemos todos una cita con esta causa. Sí, la verdad es que esta es la quinta edición. Este año ha tocado ayudar a la Fundación Eider, de nuestro amigo Juanca y la mujer Jessica, que son los que están peleando y luchando por ese tipo de enfermedad que es bastante desconocida, es una entre cientos de miles y sencillamente se trata de aportar un granito de arena. Y precisamente has querido traer una camisa conmemorativa de ese partido benéfico de fútbol, futbolistas, luchadores, artistas, boxeadores, también con DJ, va a ser el próximo 26 de diciembre en el campo de fútbol de la victoria a partir de las 5 de la tarde. Ahí los espero a todos y ahí se pondrá a encontrar, como tú acabas de enumerar, pues desde Asuso Santana del Terife, Vitolo, Ricardo, Eusebio Ledesma, Marco Ledesma, Eliezer Gutiérrez, después Dilly Darío, y una Alexis Suérez viene de Las Palmas también, Pierre, Sandro, viene Cristo Marrero, Cristo Martín, Iriome, viene una serie de deportistas que van a aportar su granito de arena participando en un evento que esperemos que sea un llenazo, un éxito y que se recaude lo máximo posible para que tengan más medios para estudiar esa enfermedad, que cuanto más estudios hagan, pues más facilidad y más calidad de vida tendrán. Pues el día 26, recuerden, 26 de diciembre a partir de las 5 de la tarde en el campo de fútbol de la victoria de Asentejo tenemos todos unas citas muy importantes colaborar con este tipo de causas. Regresamos nuevamente a la Copa Luquia y nos vamos hasta la capital de Fuerteventura porque allí se enfrentaron el Rosario de Puerto Cabras con el Saladar de Jandía. Espectacular derbi el disputado en el terrero de Puerto del Rosario en un choque marcado por el regreso de ilustres veteranos como el del presidente Richard López después de cinco años o los de Javi Monzón y el mandador Marcos Peñate en las filas sureñas. El Rosario demostró su superioridad en la cola y se escapó hasta el 8-3 gracias a Marcos Martín, Manuel Hermas o el capitán Oliver Gordillo. Esto provocó la salida a silla de los destacados del Saladar para intentar remontar. El puntal Agustín González Pollo de la Candelaria que fue el mejor de los suyos tuvo que emplearse a fondo ante un Marcos Martín que venía de superar a Javi Monzón. Lo mismo le ocurrió al destacado a Miguel Hernández el Majorero que no pudo pasar de un inspirado Francis Aiza el Pirañita. Tras un ajustado empate a luchas, el destacado seconejero dejaba fuera a uno de los hombres importantes del rival poniendo un rotundo 10-4 en el marcador. Y las cosas se empeoraron para el Saladar cuando el presidente luchador Richard López superaba en la segunda agarrada Agustín Mayor Pollo del Cortijo que se quejó amargamente ante el colegiado por esta acción. 11-4 y el Pollo de la Candelaria solo ante el peligro. El puntal B de Ingenio sumó un nuevo punto ante el capitán Oliver Gordillo. A continuación, el único superviviente del Saladar colocó el 11-6 tras superar a un Richard López que dejó muy buenas sensaciones en su regreso a los terreros. El siguiente obstáculo en el camino del Pollo de la Candelaria fue Manuel Armas y resultó un enfrentamiento espectacular. El local se impuso en la primera agarrada con un magistral traspié como contra de cogida de corva. Pero el Gran Canario se repuso y en la segunda empató con otra espectacular acción una cadera girada. Ya en la tercera, con una certera cogida de corva, Agustín ponía el 11-7. Pero el puntal del Saladar ya no pudo pasar de su duelo con Francis Aiza. El duelo comenzó con un canguillo del local que sorprendió al puntal en la primera agarrada. Agustín González lo intentó en la segunda, pero el pireñita con un vacío como contra acabó con el puntal rudal en la arena y con los locales celebrando su primer triunfo de esta copa. Cómodo triunfo del equipo de la capital de Fuerteventura que está comandado, está liderado por un hombre que tú creo que conoces de sobra, Pedro, por Eliezer Gutiérrez, aunque en esta ocasión no tuvo que salir a Brega. Pero es verdad que un triunfo bastante contundente. Siempre ganar es muy positivo, aunque en esta ocasión no tuvo necesidad de salir a Brega porque como bien venimos recalcando en todas las jornadas, tiene un muy buen equipo de adelante y atrás y hizo un muy buen trabajo en conjunto que no tuvo necesidad de salir. Y sí, es una pena, este año no luchamos juntos porque llevamos toda la vida luchando juntos y cuando no se puede, pues no se puede. En este caso ganó el equipo de la capital de Fuerteventura, perdió el Saladar, un Saladar, Mamadú, que tú ya te enfrentaste en su terrero y fuiste decisivo precisamente ante todo un puntal B como Agustín González, el Pollo de la Candelaria, en unas agarradas que fueron realmente espectaculares, ¿cómo lo recuerdas? Sí, la verdad que fue difícil porque cuando tenía el Pollo de la Candelaria un tío que sabe luchar y un tío fuerte, pero yo desde entrada salí a luchar y a poder. Quizás ese tipo de puntales o ese tipo de luchadores te vienen a ti mejor, a tu forma de luchar. Sí, me gusta porque eso es el tipo de lucha más o menos como yo, lucha suelto y temas de peso también me viene bien, voy a agarrar con gente así más o menos, pero muy bien. La verdad que fueron unas agarradas apasionantes como las que también se vivieron en este caso en el norte de Tenerife, en el terreno municipal de Acentejo. Allí se enfrentaron el Victoria con el Campito. El equipo que dirige Félix Brito cerró el año con un trabajado triunfo ante un Campitos que tuvo a Miguel Pérez como su mejor hombre. En la fase inicial de la luchada, el Campitos intentó que su rival no se escapara en el marcador, pero gracias a Luis Rosa y Francisco Pimienta, los norteños tomaron la delantera de forma clara. Y las cosas se complicaron bastante para los capitalinos cuando Luis Rosa sorprendió al destacado a Raúl González en la primera agarrada. El ex del Victoria se repuso en la siguiente y logró empatar. Pero la tercera acabó en separada con ambos luchadores eliminados. Fue sin duda una pérdida muy importante para el Campitos, que en la siguiente silla perdía también a su destacado B. Jonathan Hernández Elgofio no pudo ante un Cristo León contundente. El local se anotó las dos agarradas seguidas para dejar a Miguel Pérez prácticamente solo. Precisamente el visitante salió a brega y logró su primer punto del encuentro ante Luis Rosa, al que se impuso en las dos agarradas. Por la otra silla, Jacinto Abreu ayudó a su equipo al dejar fuera de brega a Roma en Quevedo. Pero la respuesta del Victoria llegó por medio del sureño Cristo León, que volvió a ampliar distancias al tirar a Juan Manuel Santiago. Nuevamente a remolque, Miguel Pérez anotó su tercer punto ante el capitán Juan Pedro León. Por la otra silla, el enfrentamiento entre Saúl Marrero y Jacinto Abreu acabó con eliminación de ambos luchadores. Así se llegó a uno de los cruces intensos de la noche y de los más protestados al colegiado por la afición local, el de Tomás Impadrón ante Miguel Pérez. Una amonestación por la posición de los brazos del luchador local resultó determinante. El puntala salió vencedor del cruce y sumó su cuarto punto. La siguiente víctima de Miguel Pérez fue Cristo León, que plantó cara al puntal del Campitos. Tras algunas observaciones al colegiado Pérez Camacho, la primera agarrada fue separada. Ya en la segunda, el puntala atacó casi a la desesperada y un cango a falta de pocos segundos dio en tierra con el destacado del Victoria, que no pudo ocultar su frustración. Así se llegó al desenlace. Fabián Rocha al centro del terrero ante un Miguel Pérez ya físicamente tocado por el esfuerzo de derribar a cinco rivales. El puntal B del Victoria salió con las ideas muy claras al ataque desde el pitido inicial y obtuvo la recompensa. Una combinación de ganchillo, cadera y toque para atrás llevó a Miguel Pérez a la arena. En la segunda agarrada, una poderosa cadera del local sentenció el encuentro, que deja al Victoria muy cerca del liderato al final de esta primera vuelta. Acabamos de ver todo lo ocurrido en el norte de la isla de Tenerife, entre un Campitos, Pedro, uno de tus ex-equipos, y un Victoria que se presenta como quizás el tercero en discordia, detrás de ese duelo de cabeza, esa pugna, Rosario-Tegueste, el Victoria se presenta como el tercero en discordia y también rival temible en unas posibles semifinales. Sí, vamos a ver, en semifinales cualquiera que se clasifique es por méritos propios y puede ganar a cualquiera. Insisto, queda toda la segunda vuelta, se están postulando todas las posiciones, pero creo que van a haber más sorpresas y van a haber resultados que yo no llamaría sorprendentes, porque creo que cualquiera puede ganar a cualquiera. Y todavía, Pedro, queda toda la segunda vuelta por delante. Es verdad que hay esos dos equipos que marcan la referencia, que es el Rosario y el Tegueste, pero queda toda la segunda vuelta por delante, donde también se estaban disputando unos puntos muy, muy importantes para esa pugna por entrar en el cuarto puesto, fue en el duelo en el sur de la isla de Fuerteventura, en Tarajalejo, se enfrentaron el Max Orata con el Guamasa. Importante triunfo del equipo de Fuerteventura que se confirma como principal candidato al cuarto puesto, el último que da el billete a semifinales. Y eso que el Max Orata afrontó el encuentro ante los tinerfeños sin Martín Cannon y Steven Llanos, ambos lesionados. El Guamasa se escapó de entrada, pero este enfrentamiento entre Tino Rodríguez y Ayose Reyes, favorable para el puntalse, resultó decisivo al sufrir el visitante un golpe en el costado, y que le pasaría factura. Las cosas no fueron mejorando para la escuadra dirigida por Jorge Ávila, ya que el duelo entre Avian Guillén y Pedro Hernández fue favorable al puntalse, palmero, tras una certera burla en la segunda agarrada. Pero apareció de nuevo la figura del puntal B local, un Efraín Pereira que al final sumó cuatro puntos para los suyos. El primero al dejar fuera de brega al destacado Susi Marrero. Justo por la otra silla se produjo un duelo determinante para el triunfo majorero, cuando Ayose Reyes no pudo pasar de su enfrentamiento ante Manuel Hernández el australiano. Las dos agarradas acabaron en separadas y con un Ayose lesionado. Por su parte, Efraín Pereira seguía a lo suyo y sumó un nuevo punto ante Daniel Díaz, justo antes de su cruce ante el otro puntal visitante. Pedro Hernández intentó frenar a su excompañero en el Tegueste, pero no pudo ante un Efraín que atraviesa por un estado de forma espectacular. El conejero se impuso con autoridad ante un Pedro que poco a poco va recuperando sensaciones tras su lesión. Justo después, el puntal B certificó el triunfo del Max Orata al anotarse su cuarto punto ante el destacado Roberto Paz. El del Guamasa lo intentó, pero con la primera agarrada en contra, Efraín aguantó en la segunda para poner el 12-11 definitivo. Acabamos de ver todo lo ocurrido en el municipio de Tuineje, en el sur de Fuerteventura, entre un Max Orata y el Saladar, Mamadou, el equipo al que ya tú te enfrentaste y también protagonizaste otro duelo apasionante, en este caso con Ayose Reyes, uno de los puntales del equipo del Guamasa, que es verdad que no está teniendo suerte el equipo con las lesiones esta temporada. Sí, la verdad que yo ahora mismo estaba pasando mal el tema de las elecciones de Pedro, pero la verdad que como Ayose es un tío que siempre tiene que salir de empareja de la cola para poder tirar más, pero es una pena la agarrada. En ese encuentro precisamente, en ese duelo ante Ayose Reyes, también otro de los luchadores que quizás se te den mejor por tu forma de luchar. Sí, la verdad que la agarrada con Ayose siempre es muy intenso, porque la última vez que agarró con él fue muy intenso también. La agarrada con él es muy intenso, pero muy bien siempre agarrar bien con él. Además, con todo un puntal C, uno de los mejores puntales C de esta competición. Eso en cuanto a la jornada número 7, la última del año 2015, pero vamos a echar la vista ya hacia el año 2016. El primer fin de semana de enero vamos a tener nueva cita, en concreto la octava jornada con los siguientes enfrentamientos. El Guamasa va a recibir en el Santa Rosa de Lima al Campitos Derby Tinerfeño. El 8 de enero, el Victoria va a recibir en el norte de la isla de Tenerife al Saladar de Jandía. Un día después, el 9, el Rosario de Fuerteventura recibirá en la capital de la isla, Altegueste. También el sábado 9 de enero y cerrará esta primera jornada del año 2016, el Rosario en Valleguerra ante el Maxorata de Fuerteventura. Tiempo ya para conocer cómo marchan las cosas en la competición de primera de la isla de Gran Canaria, la Liga Cabildo Insular. Se disputó este pasado fin de semana la octava jornada que nos dejó un duelo estelar, enfrentamiento de puntales a Maninidra Castro Morales. Estos son los resultados de esta jornada. Lo siguiente, Unión Sardina, 11, Roque Nubles, 12. El puntal Ricardo Rodríguez, medianito cuarto, fue decisivo al tirar a Álvaro Deni. El Unión Galdar se confirma como el equipo revelación, 12-8 al doctoral y se encarama hasta el tercer puesto. El Arinaga perdió en casa ante el Unión a Güimes con un hombre sorpresa. Miguel Manuel Ángel del Toro dio en tierra continuo González. El Guanarteme empató en casa ante el Unión Estrella, primer empate de la competición y se cerró la jornada con ese estelar Maninidra Castro Morales. Tras estos resultados, la clasificación, comandada por esos dos equipos, precisamente Castro Morales y Maninidra, liderados por Fafi Martín y Añaterbe Abreu. El tercero, el equipo sorpresa, el Unión Galdar con 18 puntos, el Roque Nublo y el Unión Sardina también con los mismos puntos, muy apretada la cabeza de esta clasificación. Un salto ya hasta el Unión a Güimes con nueve puntos, el Unión Estrella, el Guanarteme, el Arinaga y cierra esta tabla el Unión Doctoral de Joan Lajo aún sin puntuar. Apretada la cabeza de la clasificación en esa competición. Perdón, Pedro, tú conoces prácticamente a todos los luchadores que están tomando parte o por lo menos los puntales de esa competición. Es verdad que muy igualada, pero sigue dominada una jornada más por los puntales A, aunque sorprende y mucho el rendimiento del Unión Galdar que ya se ha metido tercero. Sí, la verdad que tiene un buen tridente de cabeza y sí, lo conozco bastante bien la Liga de Las Palmas y a casi todos sus luchadores, en tantos años de lucha me he enfrentado a casi todos ellos. Y la verdad es que tienen una competición atractiva y se les echa de menos que acompañen a Telerife en la Liga Telerife y a Fuerteventura en la Liga, una Liga regional que sería muy bonita porque la variedad hace riqueza y la riqueza es buena para la lucha. Esta jornada del pasado fin de semana dejó ese duelo esperadísimo entre el Maninidra y el Castro Morales que se han demostrado, han demostrado jornada a jornada que son los equipos más regulares o por lo menos que tienen a los puntales más en forma del campeonato. Sí, la verdad que tanto Fanfi como Añaterbe, Añaterbe creo que pinchó con Álvaro Deniz, después Álvaro Deniz ha pinchado en otras jornadas, Mediano está resurgiendo, pero creo que están llamados a derimir el campeonato final entre esos cuatro equipos y esperando que el Galdar del amigo Samuel El Gomerito también esté arriba, que se lo merecen porque están currando bastante. Mamadou, ¿cómo ves la competición de Gran Canaria en la distancia? En un futuro, eres muy joven, 24 años, ¿te gustaría en un futuro competir allí en esa Liga? Sí, la verdad que lo veo muy bonito y me gustaría en un futuro competir por ahí, seguro, porque me gusta, lo veo bien y tiene una competición muy bonita y la verdad que sí. Sería sin duda un gran atractivo ver a Mamadou Cámara algún día en esa competición insular de Gran Canaria y no abandonamos esa isla porque también se disputó el pasado fin de semana una nueva jornada, pero en la tercera, en la categoría de bronce, la cuarta, y estos fueron los resultados que deparó esa nueva fecha del calendario. El Santa Rita ganó 12-3 al Pollo de Buen Lugar en el Lomo Los Frailes, mientras que los guanches perdieron en casa ante el Concepción de la Isla del Hierro, el Concepción de Valverde. El Tinamar cayó en San Mateo ante la Dargoma 10-12, mientras que cerró esta nueva jornada, la cuarta jornada, el Almogarén ante el Vecinos Unidos. También recordarles que en Gran Canaria se adelanta una nueva jornada para esta misma semana. La clasificación queda de la siguiente forma, Santa Rita y Concepción en lo más alto empatados, el Almogarén es el tercero, mientras que por detrás a Dargoma y Tinamar empatados a puntos, vecinos unidos, mientras y cierran la clasificación los guanches y el Pollo de Buen Lugar. Y cómo está de emocionante la liga de segunda categoría en la isla de Tenerife. Este pasado fin de semana se vivió un duelo estelar en la cumbre, un San Isidro Tijarafe guanche que dejó el triunfo del equipo visitante, que se coloca como nuevo líder. Cambio en el liderato de esa competición apasionante, como comentábamos. Vamos a ver los resultados de esta nueva jornada, en concreto la octava. Fueron los siguientes, el Punta Brava ganó en el Puerto de la Cruz 12-7 a Larguama de Igueste de Candelaria. El Chimizay de Arafo perdió en casa ante el Rápido de Rabelo 10-12. El Chimbésque ganó 12-6 con comodidad en San Miguel de Abona a la universidad. Ese es San Isidro 11, Tijarafe guanche 12. La jornada se cerró con el Higara, Brisas del Teide y otro duelo en la cumbre. Ese Benchomo llano del Moro. La clasificación, como comentábamos, el Tijarafe nuevo líder con 21 puntos. El Punta Brava se sitúa segundo con 19. Siguen por detrás el Llano del Moro, el San Isidro, el Brisas del Teide, también una lucha muy cerrada. El Chimbésque sube hasta ese quinto puesto, el Arguama es el siguiente. El Rápido de Rabelo sigue escalando puestos, ya se ha situado en octavo posición. El Benchomo, el Chimizay de Arafo, el Higara de Cabo Blanco y cierra la clasificación el Universidad. En esta competición de Tenerife también se va a disputar durante esta misma noche y mañana una nueva jornada. En este caso, la novena de la Liga Cabildo Insular. Y de Tenerife nos marchamos hasta Fuerteventura. En este caso, la competición sí que se ha detenido por las fiestas navideñas en la isla de Maxorata. La clasificación queda de la siguiente manera. El Antigua es el líder con 13 puntos, le sigue el Maxorata con 10, el Saladar de Jandía y el Rosario con 9. Son los equipos que se van a disputar esos primeros cuatro puestos que dan acceso a semifinales. Ya descolgados, cerrando la clasificación y sin puntuar, el Unión Tetir de la Vega de Puerto del Rosario. Y continuamos nuestro recorrido por las competiciones insulares. Es turno ya para ver cómo marchan las cosas en la isla bonita. La octava jornada de la Copa Insular en la isla de La Palma nos deja ya los tres primeros equipos clasificados. Los tres que comandan la clasificación ya metidos en semifinales. Y lo que hay es una dura pugna por entrar en ese cuarto puesto. Los resultados de esta jornada fueron los siguientes. El San Blas de la Villa de Mazo perdió en casa ante el Tijarafe 8-12. El Candelaria de Mirka logró empatar ante el líder que sigue el Aridane 12-12. Líder imbatido el Aridane tras este empate. Sigue mandando la clasificación y cerró la jornada el Tedote ante el Tamanca. Como decíamos el Aridane es líder, el Candelaria de Mirka segundo y el Tijarafe tercero ya clasificados para semifinales a falta de dos jornadas para que acabe la fase regular. Y dura pugna entre cuarto, quinto y sexto. Tamanca, San Blas y Tedote por ocupar ese cuarto y último puesto que da pase a semifinales. Y seguimos nuestro recorrido. Nos vamos ahora hasta la isla de los Volcanes. Allí se disputó la jornada número 12 de la Liga Cabildo Insular de Lanzarote. Y también nos dejó resultados destacados. Son los siguientes. El Yaisa ganó en el sur de la isla al Guadarfía de Arrecife 12-8. El equipo capitalino sin sus puntales por sanción. El Tao, el líder destacado, ganó en casa al Unión Norte de Aria mientras que cerró esta jornada número 12 el enfrentamiento entre el Colista Tías y el San Bartolomé. Descansó esta jornada el Tinajo. El Tao en la clasificación en lo más alto, 27 puntos ya clasificados para semifinales. Lo mismo que el San Bartolomé y también el Unión Norte. La pugna por entrar en ese cuarto puesto está entre el Tinajo y el Guadarfía. Y el Unión Sur, Yaisa, se van a jugar esos tres equipos. Ese cuarto puesto cierra la clasificación. El Tías aún sin puntuar. Llegamos al final de este todolucha navideño. Y por supuesto le damos las gracias a nuestros invitados. Pedro Gutiérrez, ha sido un auténtico placer que nos hayas acompañado este ratito de lucha. Y por supuesto mucha suerte para lo que resta de temporada. Una vez más reiterarles y agradecerles que se hayan acordado de mí. Felicitarles estas fechas señaladas a todos los que nos ven, a toda la lucha canaria. Y por última vez indicarles que nos acompañen ese día 26 a las 17 horas en el campo de la victoria. Una cita que no nos podemos perder. También por supuesto muchas gracias a Mamadú Cámara. Que tengas muchísima suerte en lo que resta de temporada. Que sigas creciendo como luchador. Y ojalá te veamos muy pronto, muy pronto, siendo un gran puntal de nuestra lucha. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y muchas gracias. Muchísima suerte Mamadú. Llega el momento de decirles adiós. Y como siempre les recordamos cómo pueden interactuar con nuestro programa. A través de las redes sociales. En nuestra página oficial de Facebook. Les damos sinceramente las gracias. Porque cada semana somos más los seguidores de Todo Lucha. Muchas gracias por estar ahí. Y les emplazamos para el día 28. En Navidades también estaremos aquí para seguir hablando de lucha canaria. Nos vemos en el terrero. ¡Gracias por ver el video!